Se lanzó en un club muy popular Alguna gente lo empezó a votar Esta es la historia, les voy a contar Del presidente que leía mal Educado para conservar Los privilegios que heredó al llegar Quiso haber sido como su papá Pero no pudo y se le dio por cambiar Él piensa que sus aires de todo lo sé Lo protegen, ya no se quejen Y en su burbuja se ve todo lo que su madre dice Y no condice con lo que sucede en la vereda Así la gente se pone a cantar Conocía lo que estaba mal Sacó la guita y la mandó a pasear Alguna gente empezó a desconfiar Y poco a poco se empezó a despegar Y hablaba de algo que no fue lo que iba a ser En un pausado muy forzado Y se esforzaba por gustar, por agradar Y no había caso, era un fracaso Y hasta sus amigos se reían De la papa que tenía al hablar No, 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 no Gracias por ver el video.